¿Habéis visto el tráiler de Viuda Negra? ¡Es increíble! Muy buenas amigos, hoy os traigo... Nada. Hoy lo que os voy a decir son algunos animes que podéis ver si no los habéis visto. Son bastante... Bueno, no son antiguos, pero tampoco son actuales. Y la verdad es que a mí me han gustado mucho. Bueno, me gustaron en su tiempo y ahora también. Tengo que volverlos a revisionar porque son historias muy cortitas, menos una. Y la verdad es que son geniales. Creo que merecen mucho la pena. La primera serie que voy a decir, pues es la de Monster. Monster, ¿qué es? ¿Qué es Monster? Bien, una noche cualquiera, en un hospital, un cirujano que es la hostia y que apunta a ser una de las mayores autoridades en su campo. Y ¿qué pasa? Llega un niño con una herida de bala a la cabeza. ¿Vale? Entonces van a preparar al niño y tal. Y mientras lo están preparando llega otro tío, un tipo súper importante, que ahora no sé si es ministro o yo qué sé. Un tipo importante, ¿vale? Lo dejamos así. Y el hospital, con los huevos cuadrados, le dice, chst, vete a por el tío de poder porque si lo salvas, el hospital va a tener más fama, tú tendrás más fama. Y bueno, que de puta madre, ¿no? Y él dice que no, que él va a operar al niño. Primero ya, por ética, yo creo que operas primero al niño, ¿no? Y segundo, que coño, ha llegado primero. Bueno, total, que la opera, jeje, y es la peor decisión que toma en su vida. Porque a raíz de esa operación, vamos, todo le va de mal en peor. Su estatus de médico baja a lo más mínimo. La novia que tenía resulta ser una arpía, que es la hija del director del hospital. Y es asquerosa porque se ve a la vista que iba a por el caberillo. Y bueno, todo mal, todo mal. Y pasados los años, pasados los años, aparece. Y entonces, a raíz de esta aparición, ¡buah! Aún va a peor. Porque a raíz de esa aparición, se le culpa a él de un asesinato. Entonces, lo empiezan a buscar por todo el país. No sé si da vueltas por todo el país. Lo que sí que sé es que da vueltas por muchos sitios. Y la verdad es que, a raíz de que se pira, el doctor cambia. Pero una barbaridad. Es brutal porque empieza a buscar al tío este. Y mientras lo está buscando, o sea, hay como pistas, ¿no? De esto. Entonces, miramos cosas del pasado. Miramos cosas del presente. Porque hay veces que sale él. Es que no quiero destaparlo mucho porque es que es muy bueno. Y bueno, la verdad es que la historia va así. Son, no sé cuántos capítulos son, pero no son 400.000 como One Piece. Son muchísimos menos. Es una historia que se podría adaptar perfectamente a una serie normal. O sea, normal de personajes reales, un live action. La historia yo creo que es increíble. Es que es apasionante. Porque aparte, nos da intriga este anime. Nos da momentos, bueno, pues momentos... Que sí que tiene algún buen momento, pero bueno, son cinco minutos, ¿no? Todo lo que le pasa... Descubrimos todo lo que le pasa al chico. Descubrimos más cosas del chico. Y bueno, es brutal. Aparte, también le sigue un policía que tiene una memoria que te cagas. Pero es un fricazo porque empieza a hacer así, pero por la pierna, ¿no? Va haciendo así. Y es como si estuviese apuntando, pero en la cabeza. ¿Qué dices? Pero bueno, es un puntazo. Y bueno, van apareciendo personajes. Tienen mucho que desear algunos. Y algunos, pues, ayudan al doctor. Y todo fantástica. Es una serie fantástica. Esta sí que no os la podéis perder. Eso sí, a un niño no se la pongáis porque no lo va a entender. De hecho, yo quiero recordar que la hacían por la tele. Pero la hacían ya de noche, ¿no? Porque, a ver... Esto en horario infantil, pues, como que no. Y bueno, espero que os haya elevado el hype. Si esta historia no la conocíais. Segunda historia. Danmachi. Esta historia es mucho más cortita. Tiene una temporada solo. En qué consiste este anime o manga. De hecho, hay dos vídeos que hice yo sobre este manga. Porque tengo el volumen 1 y 2. No tengo más porque pican un poco y claro. Pero bueno, vamos a por ello. La historia es que los dioses viajan a la tierra. Forman familias con gente que entra en la mazmorra. ¿Qué es la mazmorra? Bueno, la mazmorra es un pedazo de sitio que está en medio de la ciudad. Que no me acuerdo cómo se llama. Si tengo la memoria de pez. Pero es que lo vi hace bastante tiempo. Y lo leí también que no me acuerdo. Pero bueno, tampoco importa. Y en esa mazmorra, pues, la gente entra. Los aventureros. Para demostrar su valía y tal. Y su valeza. Y puede sentar solo o por equipos. Y según por qué nivel vayas, pues, es mejor ir con equipos. Entonces, cada dios tiene su familia y tal. Y la diosa que tiene el protagonista es la diosa estia. Que está coladita por él. Porque se ve. El protagonista es un chaval bastante inocente. Que al principio se ve como la salva una chica. Que es la mejor de toda la serie. Pero la chica parece estar un poco en la parra. Porque es así. Al menos por los capítulos que yo he visto. Por lo que he visto. Está un poco en la parra. Pero bueno. Lo salva. Y se queda prendado de esta chica. Pero bueno. No le dice nada. Y a raíz de esto, pues, vemos una evolución impresionante. Con este chico. Quiere ser un aventurero. Bueno, quiere ser el mejor. Y la verdad es que es una serie muy divertida. Que tiene bastantes peleas. Unas peleas muy chulas. Y bueno. Simplemente esto. No añado nada más. Vamos a por otra. Black Lagoon. Me encantó cuando la vi. Porque tampoco es para niños. Es más plan adulto. A ver. Es así. La historia es de un tío que trabaja en una empresa. Y es un mandado. Y tiene que hacer unas cosas en un barco y tal. Y unos mercenarios secuestran la carga. Y secuestran al tío. Y bueno, tú. Que cuando se acaba todo. El tío se queda con ellos. Y a raíz de aquí, pues, pasan una serie de historias. El tío muchas veces le salva al culo. Por ser más diplomático. Y es una historia muy loca. Porque pasan cosas muy locas. Sobre todo, las monjas de esa serie son cojonudas. O sea, eso no lo he dicho jamás de una monja. Pero las monjas de esa serie, hacerme caso, son increíbles. Además, viven en una ciudad que está lleno. O sea, todos son hijos de puta. O sea, todos son cabrones. Y bueno, se montan unas historias. Unos cristos impresionantes. Está genial verla. Verla y después me decís. Porque es impresionante. La próxima serie es Butum. ¿Qué pasa en Butum? Si no recuerdo mal. Porque esta sí que la vi. Pues hará un año y pico o así. Y a mí, yo lo siento mucho. Pero desde que me pasó lo que me pasó. Pues hay cosas que no se me quedan en la memoria. Pero bueno, básicamente secuestran a un número de personas. Que las personas, digamos, que son de los más bajos en la sociedad. Si no recuerdo mal. Pero me refiero a vagos. A gente que no estudia. O cosas así. No me acuerdo. Hasta haya un niño psicópata. El niño es acojonante. Y los meten en una isla. Y que se maten. Y que se maten. Sí, sí. Un Battle Royale. Y ala. Es muy interesante. Dicho así, parece muy soso. Pero me gustó mucho. Es muy interesante. Es muy... Decir, hostia, ¿qué va a pasar ahora? Intriga. También es divertida. Tiene momentos divertidos. Y la verdad es que es una serie que está muy bien. Tendrían que haberla continuado. Yo leí hace tiempo. Que la gente que hizo esta serie. Si te descargabas el juego del móvil. Si se lo descargaba a mucha gente. Entonces harían una segunda temporada. Pero no sé si realmente pasó. Yo de momento no he encontrado nada. Pero la primera temporada es... Interesantísima. Yo la vería. Bueno amigos. Y ya por último. Hijas de Nemosine. Es un anime muy raro. Muy, muy, muy raro. Me parece que consta de seis episodios solo. Pero son episodios largos. ¿Vale? Y de hecho he intentado buscar figuras de estos personajes. Pero las que he encontrado son mega caras. O sea. Y dices. ¿Cómo dónde vas, tío? Hazme figuras más baratas. Pam Presto o Bandai Spirits. Lo que seas ahora. Haz figuras de esto. No hagas tantos Goku y Vegeta. Coño. Más animes. O las tiendas. Traer figuras de otras series. No siempre es de lo mismo. Porque Dragon Ball. Naruto. One Piece. Y ya está. Y ya está. No hay nada más. Algunas he visto. Pero bueno. Pero quitando esto. A ver. Es un anime también no apto para niños. Porque este sí que no lo entendería ni de flapa. Pero es que ni de flapa. Es un anime muy peculiar. Y ahora veréis el por qué. A ver. En la sinopsis que te cuentan. Que es una mierda la sinopsis. Yo entre más por el dibujo que por la sinopsis. Bueno. La sinopsis te dice. Te narra la historia de una investigadora. Que. Hace. Desde. Rescatar a un gatito. A meterse en una multinacional. Tama gatotis. O sea. De escondidas y tal. O vamos. Y te la suelta como que es la hostia. Y realmente es la hostia esta mujer. Es una. Es una caña. Pero es la hostia. También. Gracias a su compañera. Que ahora veréis. Eh. Que pasa aquí. El handicap de esta serie. El. El mayor. Boom de esta serie. Es que. Hay un árbol. ¿No? En medio. Tú ves un árbol. La gente no lo ve. Solo lo pueden ver. Las personas que. Vais a ver. Este árbol suelta unas esporas. ¿No? Un tipo de esporas. Si estas esporas. Se. Meten dentro de la chica. A la chica la vuelven inmortal. Y al chico. Si lo tocan. O si se meten dentro. Los vuelve. Como una especie de vampiros. Super chungos. Que lo que hacen es. Ir a la caza de. De las chicas. Inmortales. ¿No? De las mujeres inmortales. Eh. Es una paranoia muy chunga. Pero detrás de esto. Está. Otra cosa. Que aún es más jodida. Que esto sí que no os lo desvelo. Que lo tendréis que ver vosotros. Uah. Te dices. Vaya paranoia. Ha pensado este tío. Y vaya burrada. ¿No? Una cosa super chunga. Y bueno. Y representa pues. A raíz de un trabajito que hace. De entrar en esa multinacional. Y todo esto. Pasan una serie de cosas. Muy bestias. Muy hardcore. Y. Y que bueno. Que a la tía se la caigan mil veces. Y la tía. Como sea. No muere. Y. Eso es un punto. ¿No? Después. En el primer capítulo. Eh. El protagonista hombre. Pues. En el segundo. Han pasado bastantes años. Ya es. Más adulto. Después en el otro. Sale. Que se ha casado. Después sale con una hija. Y tal. Y ves que han pasado. Muchos años. Y hacen una investigación. Muy. Exhaustiva. De unas cosillas. Que son. Increíblemente. Muy chungas. Muy chungas. Y la verdad es que. Es muy buen. Anime. Te lo pasas muy bien. Al ser un anime. Corto. Pero. Que cada capítulo. Pues tiene bastante duración. Pues. Mola bastante. ¿No? Me gustaría que hiciesen más cosas así. O que. Al menos hiciesen más temporadas. Pero. Como acabo esta. Ya. Acabo. Bueno. Acabo. Y. Bueno. La serie se basa en eso. En. 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 Todos estos años que transcurren. En lo que les pasa a estas chicas. Tampoco es para niños. Porque hay escenas. A una persona ya adulta. Pues. Nada. Y a un niño de 5 años. Pues no se lo pongas. Te voy a decir. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ya cuando. Bueno. Estas series fueron. Como todas. Más o menos. De entre. Yo diría. Para mí. De entre 16 para arriba. Y aún así. Con 16 años. A lo mejor. Hay gente que no la entiende. Porque hay gente que no entiende Evangelion. O si no entiende Evangelion. Esta tampoco la van a entender. Pero bueno. Esta es mucho más fácil de. De hilar cosas. ¿No? Porque cada capítulo. Pues al final. Pues van pasando una serie de cosas. Y la verdad es que. Es muy entretenida. Ya os digo. Es una. Serie. Que os la podéis poner un domingo. Así de estos de lluvia. Durante todo el día. Y después por la noche. Os podéis poner una peli. Porque. Hacéis la maratón. Perfecto. Y bueno. Yo. No os digo más series. Creo que ya. Ha tenido bastante. Creo que os ha hecho bastante largo. Espero que os haya gustado. Siento que no me veáis los ojos. Pero es que tampoco me gusta que me veáis la calva. Y bueno amigos. Si os ha gustado. Dejadme un like. Recordad que si en algún momento del vídeo. Pues. La he cagado en alguna descripción. Pues me lo podéis poner aquí. Y si le he cagado en todas. Que creo que no. Pero si le he cagado igual. Me lo podéis poner en los comentarios. No tiene. No tenéis que ser ofensivos. Simplemente decir. Eh eh. Que aquí te has colado yo. Vale vale. Lo siento. Tienes razón. Y bueno amigos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así. Darle un like. Sé que me explico como el culo. Pero ya no viene de sorpresa. Porque ya los que me conocéis. Los que ya me sois suscritos. Pues listo. Pero os recomiendo estas series. Miradlas. Y decirme el que. O si ya las habéis visto. Pues. Me comentáis también. Si me he equivocado. Pues lo mismo. Pam 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 pam. Y yo rectificaré. ¿No? Y te diré gracias. Muchas gracias. Pero bueno. Si os ha gustado el video. Darle un like. Suscribiros. Que es gratis. No duele. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. No duele. 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 No duele.